Señor, te los pido, Padre, quitando hasta la tumba, Señor de la gloria, usa la la panza, mis hermanos, usa el predicador, el evangelista, Señor, usa los padres, ministra usted, mi Dios bendito, porque el que merece la gloria y la honra solamente es Cristo poderoso, Rey de Reyes y Señor de Señores. La iglesia dice, amén. Den un aplauso fuerte, Señor, hermano. Den un aplauso fuerte al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Estamos en campaña porque hay almas que salvar. Almas que salvar, enfermos que sanar. Almas que salvar, enfermos que sanar. Estamos en campaña porque hay almas que salvar. Estamos en campaña porque hay almas que salvar. Estamos en campaña porque hay almas que salvar. Almas que salvar, enfermos que salvar, almas que salvar, enfermos que salvar, estamos sin campaña porque hay almas que salvar. A la campaña, te rirmo, y es cristo, quien salvar, a la campaña, tu rirmo, y es cristo, quien salvar, y entonces quiere entornar. Y él te quiere sanar, él te quiere sanar y también quiere perdonar a la campaña de Dios y es Cristo quien salva a la campaña de Dios y es Cristo quien salva. Y él te quiere sanar, él te quiere sanar y también quiere perdonar a la campaña de Dios y es Cristo quien salva a la campaña de Dios y es Cristo quien salva a la campaña de Dios. Y él te quiere sanar, él te quiere sanar, él te quiere sanar. Lléname con tu espíritu, lléname con tu espíritu. 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 Cristo ya está aquí, ya se siente el gozo, ya está aquí, ya se siente el gozo. Ya está aquí, ya se siente el gozo, ya se siente el gozo, ya se siente el gozo. Cristo ya está aquí, en mi corazón hay banderas de amor, hay banderas de amor. En mi corazón hay banderas de amor, hay banderas de amor, hay banderas de amor, hay banderas de amor. Porque Cristo ya vive en mí, en mi corazón hay banderas de amor, hay banderas de amor. En mi corazón hay banderas de amor, hay banderas de amor. En mi corazón hay banderas de amor, hay banderas de amor. Aquí está el pueblo de Dios, sintiendo su poder. Y aquí está el pueblo de Dios, sintiendo su poder. Y el poder es aquí, y el poder es aquí, y el poder es aquí. Y el poder es aquí, y el poder es aquí, que me llena, 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 que Así, así, así te alaba Dios Así, así, así te alaba Dios Así, así, así te alaba Dios 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 Así, así, así te alaba Dios 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 Así te alaba Dios Así te alaba Dios Así, así te alaba Dios 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 y todo lo que retire, para mí a lo maneuver el pienso. Y no estare respirando, a la banjo a la playa, ¡Suscríbete al canal! 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 Y algún día tu rollo de ti